¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea y es que ha habido una masacre en la Premier League en la cual estuvo involucrado el portero Tico Keylor Navas quien tuvo un partido para el olvido y ha recibido un fuerte reclamo por parte de su técnico pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos El Nottingham Forest sufrió la peor derrota en la Premier League pues cayó ante un rival directo por la permanencia y dejó en evidencia lo vulnerables que son cuando van de visita a otras ciudades Keylor Navas fue titular en este partido en el cual recibió 4 goles que debido a la facilidad que otorgaron los defensores el Tico no tuvo mucha oportunidad de detener esos ataques precisos y contundentes por parte del West Ham a pesar de ello tuvo intervenciones puntuales pero eso no les ajustó debido al bajo rendimiento del resto del equipo que hasta en ataque estuvieron nulos Es por esa razón que Steve Cooper, técnico del Nottingham Forest, no se anduvo con rodeos luego de la derrota del equipo frente al West Ham United Cooper fue enfático en que lo sucedido en el segundo tiempo del duelo contra el West Ham es totalmente decepcionante e inaceptable por lo que él se enfocará en hablar con su planilla para que la situación no se vuelva a repetir un tremendo enfado por supuesto pues nada en el campo le salió y en esta derrota al final todos tienen culpa por tal razón el reclamo va dirigido también hacia Navas y es que recordemos que el Nottingham no tiene derecho a fallar en la segunda vuelta del torneo sobre todo porque ahora está de lleno en la lucha por evitar el descenso este equipo solamente tiene un colchón de 4 puntos sobre los que están en la zona roja con el problema que aún le quedan enfrentamientos directos con equipos que pelean por salir de esos puestos como el Everton, plantel que enfrentará el próximo 5 de marzo ante esto el técnico reflexionó que para él es difícil describir lo que aconteció este día sobre todo porque desde su punto de vista en el primer tiempo fue muy bueno y no merecieron recibir ese gol es realmente realmente decepcionante West Ham tuvo muchas jugadas a balón parado y tuvo más posesión que nosotros en la primera mitad pero nunca me sentí un gran peligro pero nunca me sentí un gran peligro de conceder anotaciones siento que manejamos eso bastante bien hablamos de algunas cosas en el descanso de hecho después del primer minuto más o menos comenzamos bien la segunda mitad continuamos nuestro camino hacia el juego y obtuvimos un impulso se podía sentir la tensión en el estadio hablamos de eso y estábamos tratando de que se volviera a nuestro favor pero llegó el primer gol dijo Steve Cooper el timonel sentenció que desde su punto de vista los únicos responsables de lo sucedido fueron ellos mismos por lo que fue crítico con sus pupilos y él mismo es inaceptable en muchos sentidos y particularmente desde el punto de vista de la mentalidad la concentración y la toma de decisiones debido a eso el juego nos fue arrebatado por completo no culpamos a nadie más que a nosotros mismos tenemos que hacer frente a los problemas que nos damos a nosotros mismos concluyó el técnico y es que las cosas se han complicado para este equipo y ahora deberán darlo todo y sin tropezar en las siguientes jornadas de la Premier League en las cuales recaerá un gran peso de responsabilidad a Keylor Navas quien deberá liderar para poder evitar la caída de su equipo y bueno amigos como califican el rendimiento del portero Keylor Navas en este duelo déjenmelo saber en la caja de comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo